El Fuego de Rimbol, el Fuego de Rimbol, el Fuego de Rimbol. El Fuego de Rimbol, el Fuego de Rimbol, el Fuego de Rimbol. Me pago de limón ¡Me fuego, Redi-Mont! ¡Me fuego, Redi-Mont! ¡Me fuego, Redi-Mont! ¡Me fuego, Redi-Mont! ¡Alea! ¡Alea! ¡Ve a la PASA! ¡Ve a la PASA! ¡No me olvidé un IPA! ¡A la PASA! ¡A la PASA! ¡A la PASA! ¡Qué agradable! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por aquí myaignos! ¡Es feo, Redi-Mont! ¡Me fuego, Redi-Mont! ¡Me fuego, Redi-Mont! ¡Me fuego, Redi-Mont! ¡Al nitrogen4200! ¡On 91! ¡A la PASA! ¡Estamos en mi voz! 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 ¡Estamos en mi voz!